Ven pa' que vea Ven pa' que vea Se habla en piano Ven pa' que vea Ven pa' que vea Ven pa' que vea Ven pa' que vea como el negro te marea Mami, ven pa' que vea Ven pa' que vea como el negro te marea Mami, ven pa' que vea 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 Oye, tú si estás buena Métele con la música que suena, mami Muévelo en lo que te jala la melena Me tienen sofoque, pero ellos dan pena Mandando la botella, dije Pero ella quiere al que lo sepa, menía Yo le dije si quería salpar Pa' cuando temo solo dale Bla, 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 bla Pa' cuando temo solo dale Bla, 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 bla Pa' cuando temo solo dale Ven pa' que vea, vea, vea Ven pa' que vea como el negro te marea, mami Ven pa' que vea, vea, vea Ven pa' que vea como el negro te marea, mami Ven pa' que vea 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 Llegué con la loquera encima Quiero ver la chapa en la tarima Dame espacio, dame espacio Tú estás casio, tú eres de Rolex pa' arriba Baja pa' acá si te animas Eso es de Belita y pa' mujercita, chica Dame lo mío, guillao Que ese bulto no se necesita En la chale prendo 40 patios En los farallones tengo kilovatios Si te mato, pato, porque fuiste muy novato O sea, te maté novato, tú eres demasiado pato Villa Juan, Aquila, la fe, los kilómetros La gente mía, donde quiera que estén los menores Yo me tomo ni así que lo hago, loco, no me La gente me tiene loco, dale Ven pa' que vea, vea, vea Ven pa' que vea como el negro te marea Mami, ven pa' que vea, vea, vea Ven pa' que vea como el negro te marea Mami, ven pa' que vea 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 Vea, 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 vea Mandando la botella tique Pero ella quiere al que lo sepa menía Yo le dije si quería salpar Pa' cuando temo solo dale bla 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 Mandando la botella tique Pero ella quiere al que lo sepa menía Yo le dije si quería salpar Pa' cuando temo solo dale bla 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 Pa' cuando temo solo dale bla 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 Pa' cuando temo solo dale bla 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 Pa' cuando estemos solo dale bla, 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 bla Lo que sea Music, El Punto, La Compañía Lo que sea Mariano, Josquin, Manuel Los Rieles, Hebel, El Ok, estamos aquí Éxodo produciendo una vaina bien Gracias por ver el video